Buenos días, querida comunidad. El día de hoy, el Evangelio nos deja un mensaje bien importante. Nos hace un llamado la Palabra de Dios a ser sal y luz del mundo. ¿Pero qué es ser sal y luz del mundo? Un elemento tan básico como la sal pareciera ser que no es importante y es uno de los ingredientes más básicos de las comidas, pero su ausencia o su exceso hacen la diferencia entre un plato delicioso o un plato que no nos agrade mucho. El llamado es que nosotros seamos sal, que le demos sabor a la vida. ¿Pero cómo le damos sabor? Con nuestras buenas obras, con nuestros buenos actos, pero sin tratar de hacernos destacar por sobre los demás. Sin opacar, por ejemplo, al choclo, a la papa, a la carne en una cazuela. La sal no hace eso, no trata de opacar a los demás. Se destaca con lo poco que ella hace, con su sabor. Le da el toque de gracia a esa comida. Y ser luz, ser luz es el mayor halago que nos dio Jesús a nosotros. Nos invitó a ser igual que él, a ser la luz que alumbra, que permite a los demás ver. Nuestras buenas obras nos van a destacar por sobre los demás sin que nosotros queramos presentarnos así frente al resto. El llamado es que seamos luz incluso en estos momentos, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de incertidumbre. También podemos ser luz, ser luz dentro de nuestros hogares. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestras buenas obras nuevamente. Compartiendo, ayudando, escuchando, siendo parte de nuestra familia. No aislarnos. La luz se hace para iluminar al resto, no para esconderse, no para guardarse. Aquellos que somos futboleros sabemos que el talento no se hace para esconderlo, sino que para compartirlo en el equipo. Y en este momento nuestros equipos son nuestra familia. El llamado entonces es a ser sal y luz del mundo, a darle sabor a nuestra vida, a darle luz a nuestra vida, a ser parte de nuestra comunidad, a ser parte de nuestra familia y a ser importantes, importantes desde lo que somos. No queriendo destacar sobre los demás, sino que con lo que somos. Un querido saludo, que tengan muy buenos días y que tengan una hermosa jornada.